Hey hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy no tenía pensado hacer video, pero es que vean eso que está acá vean eso que está allá y vean eso que está allá atrás entonces pues vale la pena, realmente acá estamos viendo de qué son capaces las F-150 acá hay una que está haciendo drift la Raptor que está acá, ya vimos cómo hace saltos ahorita grabamos más del tema y bueno, vamos a ver qué pueden hacer estas cosas inicialmente el lanzamiento iba a ser de la F-150 en versión Lariat Sport y la versión Platinum que es esta que está acá, que es la versión más lujosa que se puede comprar actualmente de la F-150 Ford al finalizar el evento nos sorprendió con la aparición de la F-150 Raptor y suena espectacular la versión Platinum que tenemos acá es la versión más lujosa que vamos a poder encontrar de la F-150 tenemos estos rines de 20 pulgadas en acabado cromado al igual que sus espejos y la parrilla y también tenemos estribos totalmente eléctricos la F-150 por el contrario tiene esta suspensión Fox que es mucho más agresiva para hacer esto pasando ahora a ver su interior en acción este es el interior de la F-150 Lariat Sport tenemos la diferencia del cuero en color rojo y prácticamente lo demás es idéntico en las tres versiones tenemos tablero digital de 12 pulgadas pantalla central de 12 pulgadas con el nuevo sistema SYNC 4 es una novedad, va a ser el primer Ford en traerlo al país tenemos también puertos USB toma de corriente de 110 voltios tendremos siete modos de manejo diferentes y las diferencias entre la Lariat y la Platinum va a ser el tema de las asistencias ahora estamos en el interior de la versión Platinum y como se pueden dar cuenta tenemos cojinería diferente y otra novedad es que estas sillas van a poderse abatir a 180 grados eso lo que nos da son una superficie totalmente plana para poder descansar para poder dormir si se puede y también todas las versiones van a tener la palanca de cambios totalmente abatible acá está la F-150 Raptor que es una cosa espectacular la nueva Raptor viene con el mismo motor de las otras dos versiones un V6 3.5 EcoBoost en este caso genera 450 caballos de fuerza y 690 Nm de torque también va a traer una nueva suspensión Fox y un nuevo bloqueo diferencial que le permite hacer todo esto pasando al interior tenemos un diseño un poco más agresivo tenemos sillas diferentes exclusivas de Raptor tenemos un volante con levas de camión aluminio de gran tamaño y tenemos la marca naranja a las 12 en punto para saber en qué posición está el volante en todo momento como se pueden dar cuenta el piloto está haciendo unas donas espectaculares y la camioneta se deja llevar bastante fácil para este tipo de manejo ya para finalizar el tema del interior acá vamos a ver cómo se hace el salto desde por dentro y como se pueden dar cuenta la camioneta tiene una caída bastante suave para el tipo de salto que fue esta F-150 Raptor va a tener un precio de 320 millones de pesos a día de hoy precio de lanzamiento la F-150 Lariat va a costar 220 millones y la F-150 Platinum 246 y bueno ya salimos del lanzamiento de las nuevas F-150 qué tal la sorpresa de la Raptor la verdad la verdad una cosa de locos lo que es es esa suspensión y bueno el motor 3.5 EcoBoost también está realmente bastante bien sé que no las pudimos probar sé que no es un video como los de siempre pero pues tenemos la primicia de Raptor acá en Colombia y las nuevas F-150 dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció este tipo de videos videos de lanzamiento son videos interesantes que podrían estar bien y si les gusta y eso pues déjenlo acá y en cada lanzamiento que vayamos hacemos un video nuevo no olviden mi nombre es Federico esto es Pit Stop Magazine y nos vemos en una próxima bye bye bye